Hoy, mire, estoy acá en el límite, por decirlo de alguna manera, como para orientarnos del sector Pueblo Nuevo con Barros Arana. Estoy en calle Orella, muy cerca de aquí, a una cuadra, de hecho estamos de la quinta compañía de bomberos de Temuco. Así es. Para orientar un poquitito a la gente, donde nos encontramos. Usted sabe, harto de bomberos, voluntarios, además. Sí, claro, ahí está el hogar de ancianos San Vicente de Pueblo, está muy cerca. Ahí lo vi. Exacto, también hay un supermercado por aquí cerca, estamos también a un par de cuadras del sector de Feria Pinto. Sector principalmente de adultos mayores, personas que además están a cargo o cuidando a sus padres de avanzada edad. Y ellos acá están complicados. Le cuento un poquitito para hacer historia y contextualizar de qué vamos a hablar. En octubre del año pasado, del 2020, se inició una obra de pavimentos participativos acá en el sector. Unos trabajos que pretendían ejecutar veredas como la que usted está viendo ahí en la imagen de nuestro colega Gabriel Burgos. Algo así deberían quedar las veredas. Pero fíjese usted que de octubre del año pasado, los vecinos están complicadísimos. Ya. Porque los de aquel lado están con sus veredas instaladas, pero parte importante de los vecinos del otro costado están complicados porque, mire, fíjese, todavía no hacen nada acá. De hecho, hace algunos días atrás, precisamente producto de las intensas lluvias, algunas viviendas estuvieron a punto de inundarse. Mira, vamos a ir a conocerla un poquitito más adelante, ahí en la esquina. Y esto trae consecuencias porque, como te decía, son principalmente adultos mayores quienes viven acá en el sector. Hay algunas personas que están postradas a cargo de sus hijos y que es imposible prácticamente poder salir del domicilio producto del gran desnivel que se ve acá, por ejemplo, en esta vivienda. Vamos a conversar de inmediato con Bernadita. Acerquese, Bernadita, sin miedo. Aquí vamos a conversar sobre el tema. Está preocupada usted, ¿no? Porque usted me decía que tiene una... Su madre tiene 90 años y no tiene cómo salir con esta cosa. Nada, acá, yo no la puedo bajar. Antes podía porque el pavimento era alto, ahora yo no la puedo bajar. O sea, de hecho, cuando viene la ambulancia, es un show poder sacarla cuando debo llevarla, cuando le pasa algo. Lo que me preocupa, más que el agua y todo eso, es las condiciones que quedó en mi casa. Cualquiera puede pasar, tirar un fósforo, se me puede meter el agua, se puede inundar. Si ustedes ven ahí, la casa la tuve que apoyar con piedra. Porque, más encima, ellos la parte de abajo la desarmaron y no la repusieron. Aparte de todo, le sacaron la última parte de abajo, que el cemento antiguo apoyaba eso. Ahora ya la casa quedó como la ven ustedes. Y esto comenzó en octubre, ¿no? En octubre del año pasado. Desaparecieron de un rato para otro. No tuvieron mayor explicación. Acá estamos todos complicados porque acá sacar la basura es un problema. En el invierno es un drama por el peligro de caerse. En el verano, los asmáticos, el polvo por todos lados. Aquí todos los vecinos estamos en estas condiciones. La mayoría tenemos adultos mayores, pero mayores. Y nos complica en no poder sacarlos, ni siquiera que tomen un poco de aire acá afuera. Con esto de la cuarentena, todos los días encerrados es como mucho. Y no podemos. Simplemente no podemos porque la voy a agotar. Va a ser peor sacarla que dejarla encerrada. Claro, y usted antes de que sacaran la vereda, ¿no había problema? No había problema porque la altura no era como esta. Ahí se nota que era hasta donde llegaba el cemento. Entonces la altura acá... No, simplemente yo no puedo sacarla. Si no tengo ayuda, no puedo. Bernadita, ¿y usted no es el único caso? ¿Acaso son varios vecinos los que están en la misma situación? Sí, tengo el vecino... Bueno, en realidad casi toda la cuadra. Lo único que se salvó fue el vecino de acá al lado, que justo ahí pararon, que ese era el cemento que tenía toda la cuadra. Ese tipo de cemento que él se alcanzó a salvar. Pero si seguimos para allá, doblamos para las vueltas, todos están en las mismas condiciones. Incluso hay casas que están peores que esta. O sea, si nos ponemos a dar vueltas, vamos a encontrar situaciones peores. Mi vecina de la esquina, ella tuvo que tapar, porque como es el cemento antiguo, el trabajo fue bien hecho. Había unos hoyos que pasaban los alcantarillados y antes sacaron el cemento quedaron expuestos y se cayó mucha gente en la esquina. Y mi vecina tuvo que tapar ahí para evitar accidentes. Bueno, y esta situación ha complicado... Mira, hace un ratito, ¿no? Llegamos nosotros y varios vecinos se comenzaron a acercarse precisamente que de alguna u otra manera se han visto afectados por estos trabajos que están paralizados desde octubre. Desde octubre del año pasado. Y, bueno, ellos se organizaron, enviaron los antecedentes a través de correo electrónico para tener respuestas, ¿no? ¿Qué dice la autoridad respecto a esta situación? Esto es parte del plan de mejoramiento de veredas, estos famosos pavimentos participativos, ¿no? Donde se organiza entre el municipio y las juntas de vecinos. Y estoy acá con Bernadita Zamora. Ella fue una de las personas que envió los antecedentes. Vamos a conversar con Bernadita para ver cuál fue la respuesta que le dieron. Perdón, Patricia. Patricia, me equivoqué, me equivoqué. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Cómo está? Bien. Oiga, ¿qué le dijeron? Usted me decía que envió los antecedentes para preguntar qué había pasado con la empresa. ¿Qué le dijeron? Bueno, yo envié un correo al Departamento de Obras de la Municipalidad de Temuco presentando mi reclamo, adjunté fotografías, videos para que vieran el estado en que había quedado esto ya que la empresa desapareció de un día para otro. Y la respuesta que me dieron fue que la empresa había abandonado los trabajos. Y que ellos estaban tratando de hacer un tema a través de un trato directo para contratar otra empresa que ejecutara la obra, pero que con la empresa anterior habían hecho efectivas las boletas de fiel cumplimiento de la obra y que solamente quedaba hacer un contacto con otra empresa para que nos ejecutara y terminara los trabajos. Cosa que al día de hoy no ha sucedido. ¿Cuándo pusieron término al contrato? Eso fue, bueno, yo envié el correo en los primeros días de marzo y ahí me dijeron que el contrato, o sea, que la empresa se había finiquitado los trabajos en octubre que fue justamente la fecha en que desaparecieron de acá que nunca más los vimos. O sea, hace seis meses que se finiquitó esta empresa y todavía no hay nada como para comenzar, siquiera, a reponer esto, ¿no? Por lo menos nosotros no estamos en antecedentes de que haya habido un llamado a un trato directo o alguna licitación pública, así que parece que tenemos para rato. Además que con las condiciones climáticas imperantes es difícil que una empresa vaya a pavimentar. ¿Habría que esperar hasta septiembre o octubre? Me imagino que sí. Ahora, en el correo que yo envié, no me hicieron referencia a si habían boletas de responsabilidad civil que es como para responder por daño a terceros, que en este caso los terceros involucrados seríamos nosotros porque nos perjudicaron nuestras veredas, las veredas que nosotros teníamos eran veredas bien construidas que se hizo con plata de particulares y que simplemente se echaron abajo, se botaron y ya no están. Patricia, bueno, el sector, acá las veredas estaban en peor condición, ¿no? Después que sacaron lo que ya estaba instalado, ¿no? Con cemento. Y acá ustedes tuvieron que poner de su bolsillo para intentar emparejar y arreglar esto. Mira, específicamente en el frontis de mi casa yo no he invertido. Lo único que quedó un hoyo a la salida de un portón en que se ha ido rellenando con tierra, con basura, porque era peligroso de que la gente, alguien se pudiera caer. Pero yo de mi bolsillo no he invertido en este momento nada. Pero sí me tengo que, como quien diría, hacerme la idea de que el frontis de mi casa está en pésimas condiciones. Además que también el sector de las áreas verdes, que uno intenta mantener un frontis limpio, eso también se dañó y la empresa tampoco respondió. Por el otro lado de mi casa, porque mi casa es de esquina, también me dañaron la pintura de la casa. Porque cuando tiraron, porque por el otro lado sí lograron pavimentar la vereda. Pero cuando tiraron el cemento, o sea, también me cementaron la pared de la casa y la puerta. O sea, pero echaron de estucar, ¿cómo dirías? Exactamente. Como quien diría, le pegaron su estucaíta a la pared. Ya. Y lo otro que hicieron también que me retiraron un, yo instalé un receptáculo para basura, para que los perros no saquen las bolsas y que queden a altura. Y ellos lo movieron de un sector a otro. Y me lo instalaron en una altura superior a la que yo la tenía. Lo que significa que ahora para poder botar la basura, tengo que sacar fuerza para tirar las llaves. Quedaron en reponerlo, nunca lo hicieron. Bueno, es una de las situaciones complejas, Miguel Ángel, porque mira, vamos a ir hasta la esquina, donde hay una casa que durante los últimos días de intensas precipitaciones que vivimos acá, estuvo a punto de ingresar el agua. Mira, vamos, sígame, camarita amiga, como diría un antiguo animador, conductor, muy similar al trabajo que realiza usted, Miguel Ángel Carrillo, un hombre de las comunicaciones. Sí, claro. Usted también hizo móvil para ese gran hombre, de unas chaquetas espectaculares, ¿se acuerda? Pomarolas, regalaban té. Incluso yo lo vi a usted participando en un programa de baile, baila domingo, algo así se llamaba, ¿no? Si la sabe, cante. Claro. Mire, bueno, las veredas por lo general estaban en estas condiciones vecinas, ¿no? Así estaban. Estaban relativamente bien, ¿no? Pero acá en la esquina el tema se complica y se complica bastante, sobre todo para la vecina que vivía acá en este lugar, porque ella tuvo que rellenar, tuvo que hacer una especie de improvisación, ¿no? Y durante las últimas precipitaciones, la última lluvia, el agua casi entró acá, ¿no? Sí, el agua casi entró a nuestra casa. Bueno, aquí nosotros tenemos un departamento al lado que eso también sacaron todo ahí, el cemento que estaba apoyando la casa. ¿A cuánto estuvimos acá de que el agua ingresó? Sí, llegaba más arriba, sí, porque lo que tenemos nosotros acá, los chuapinos y el chorguán, eso todo estaba flotando. Entonces, para entrar era muy complicado. Bueno, y afortunadamente tienen otro desnivel allá. Sí, sí, ese nos protegió más de la lluvia. ¿Qué le parece a usted toda esta situación que, bueno, de octubre del año pasado, que no hay respuesta, de que todavía están con estos trabajos inconclusos, allá, miren, en el frente de la casa allá del otro lado, igual está con...? Claro, esa es la casa que yo le comentaba, que sacaron el cable de tierra y que la vecina, por sus medios, tuvo que costearlo, porque nadie se hizo responsable de eso. Acá cuando llueve y se inunda no pueden salir. No, no podemos salir. Y esto se llena de allá, se llena de agua. O sea, una laguna, faltan los patos, ¿no? Una laguna, faltan los patos y los peces. Sí, bueno, y del municipio tampoco hay un pronunciamiento, ¿no? Y eso es lo que extraña y complica a los vecinos. Mira, estamos con Ingrid Loren, ella es el presidente de la Junta de Vecinos de acá del sector, para que nos aclare un poquitito el panorama vecina, porque son varias casas, si vamos dando vueltas por aquí, por el sector, encontramos varias situaciones como esta. Exacto. Bueno, nosotros como Junta de Vecinos también hemos dado a conocer el problema que tenemos aquí en nuestro sector. La gente en principio feliz porque iban a arreglar nuestras veredas, un sector antiguo, que cambien veredas, modernas, felices, pero jamás pensamos de que iba a pasar esto, iba a suceder esto. En breve, del 2020 que estamos así, la constructora estaba haciendo un mal trabajo, la constructora Onil Esbab, estaba haciendo un mal trabajo, en la cual el municipio vino a ver cómo estaba la cosa y pararon la obra. Bueno, ahí quedó, ahí quedó y quisimos explicaciones. Y esa es la explicación que ya hemos estado dando anteriormente con las vecinas, de que quieren contratar una constructora en forma directa. Nada de licitación porque iba a ser más largo, lo dieron a Esperanza para abril, que en abril iban a empezar los trabajos. Y aquí estamos. Lo hicimos también a través de la asesora, nosotros que trabaja en el municipio, ella es la más cercana que puede ver el problema. Lo hicimos a través de carabineros también, enviamos fotos, hemos enviado correos a don Mauricio Reyes, cero respuestas, cero, cero respuestas. ¿Cuál es la esperanza que tienen de aquí en adelante? ¿Ya cuánto mejore el tiempo poder solucionar esto? Porque difícilmente se va a poder mejorar la vereda con el tiempo en el que estamos. Difícil, difícil y estresante esto porque la presión, yo entiendo a mis vecinos que lo que está pasando, que la situación que está, pero como presidenta también yo no puedo hacer mucho porque yo he tratado de hacer algo y no hay respuesta. Y como verán ustedes también, hay muchas calles que dejaron las esquinas también, las dejaron el trabajo botado. Casi la mayoría de las esquinas del sector también están malas, no solamente veredas, todas las esquinas están sin terminar de trabajar. Claro, y este es un proyecto Miguel Ángel Carrillo que debió haber terminado en el mejor de los escenarios, ¿no? A fines de enero. Tenían tres meses de ejecución y si tú ves allá al frente, por ejemplo, mira, yo no sé cómo puede pasar ahí un adulto mayor, como en el caso de Bernadita que tiene a su mamá en silla de ruedas. La verdad es que es complejo, ¿no? Y difícil de entender cómo luego que se haya finiquitado una empresa hace ya poco más de seis meses, todavía estos vecinos acá no tengan una respuesta formal ni tampoco es esperanza aún para ver cuándo se les puede mejorar el tema de los ingresos a sus viviendas. Fíjese que lo que me decía la Eli, Pueblo Nuevo es como un pueblo olvidado, es como un pueblo viejo. Y la verdad es que tiene, pareciera, repoca importancia para las autoridades municipales, que son en definitiva las que tienen que ir viendo esto, cómo funcionan. Y lo último, Cristian, es cómo le pagan a esta empresa. ¿A esta empresa le pagaron el proyecto? Porque si usted no hace la pega en el mes, difícilmente le van a pagar. Claro, asumimos que difícilmente nosotros podamos tener una respuesta, porque los vecinos lo están solicitando hace bastante tiempo y tampoco la han tenido. Solo a través de ese correo electrónico que dijo Patricia, ¿no? Una dirigente con la que conversamos, vecina, con la que conversamos hace un rato. Solamente se habrían cobrado las boletas de garantía, pero difícilmente yo asumo que se pueda también cancelar a una empresa que dejó un trabajo inconcluso y que dejó complicado a varios vecinos de acá, del sector. ¿Ves tú ahí? Mira el agua, asumimos, ¿no? De que cuando llueve aquí caen las intensas precipitaciones como la de la semana pasada. Puede ingresar ahí y va socavando, socavando y capaz que pueda esto terminar en peores condiciones. Así es, Cristian. Bueno, esperar que las soluciones lleguen es de esperar que en definitiva ahí se pueda tener una respuesta de quien corresponde. A mi juicio parece que debe ser la municipalidad la que tiene que encargarse de eso. Me dice Patricia Carrasco, ya que la gente se acuerde de nuestro sector, pues, y claramente hay renovación de autoridades este fin de mes. Es súper importante lo que ellos hicieron, denunciarlo a través de un medio de comunicación, porque permite que las nuevas concejales y el nuevo alcalde sientan donde hay prioridades. Entiendo que tiene 100 puntos que quiere resolver primeramente Roberto Neira y sería bueno que pusiera un 101, si es posible, o a lo mejor lo tiene considerado, no lo sé. Pero aquí hay un tema que debe resolverse. Exactamente. Y cuando, más aún, cuando siempre se habla, cierto, de adultos mayores, de personas que muchas veces no tienen las condiciones en sus barrios para poder desplazarse de mejor forma, es quizás la oportunidad para dar respuesta a uno de los tantos problemas que existen también en nuestra ciudad de Temuco. ¡Gracias!